El Zlatan sí dominó, pero no ganó nada, ¿no? Creo que Messi en menos tiempo ha ganado y no son cosas que se puedan comparar. Yo creo que son jugadores diferentes, han venido de situaciones diferentes y no sé qué quieres que tenga. Yo creo que es más tema de ustedes que quieren levantar las cosas. Nosotros vamos a jugar contra un equipo rival como siempre jugamos cada fin de semana. Vamos a intentar ganar y no nos importa quién esté delante. Yo creo que lo que se crea alrededor es muchas veces más de lo que pasa dentro de un equipo. Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, cómo hacer las cosas bien para ganar y no contra quién jugamos o qué voy a hacer si él pasa al lado mío. Yo creo que eso a nosotros nos importa. Si tenemos que meter un gol va a ser igual quién esté delante o si tenemos que meter una patada, da igual quién sea, al final es para el beneficio de nuestro equipo y no a quién le voy a dar o a quién no le voy a dar algo. La verdad que para mí el poder jugar, el estar sano y disponible para mi equipo es mi motivación. Y poder ir cada fin de semana, cada partido, demostrar que soy un buen jugador, hacer que la gente disfrute con mi fútbol, es lo que me motiva. No me importa quién juegue contra mí o contra quién voy a hacer algo. Yo quiero ganar, quiero jugar bien y quiero hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual el rival, me da igual quién esté delante. Yo creo que siempre han tenido buenos jugadores. Igual el sistema o la dinámica, los resultados no estaban acompañando al equipo que podían ser. Obviamente el fútbol y la vida es de dinámicas, de rachas. Cuando estás bien, entra Messi, la confianza va para arriba, todo mejora, pues todo sale. Yo creo que al final es parte del deporte, de ellos aprovechar sus momentos buenos ahora que están en una dinámica positiva, una dinámica de triunfo, de buen fútbol. Quieren seguir aprovechándola, seguir alargándola. Y nosotros obviamente buscamos hacer lo nuestro, llevar esa dinámica positiva a nuestro lado. Jugamos en casa, queremos seguir jugando bien, queremos seguir demostrando que somos un equipo que va a buscar el título hasta el último momento y va a ser un gran partido. Creo que los dos estamos muy bien y seguramente será un buen partido. Te voy a contestar algo y ya con eso creo que vamos a terminar. Me sorprendería que jugara mal. Da igual en qué parte del mundo, cuando tú eres el mejor jugador, liga que vayas vas a estar bien. Porque cuando eres el mejor, no da igual dónde vayas. Creo que la pregunta hubiera sido, me sorprende que no esté jugando bien Me sorprende que no meta goles, que no haga jugadas increíbles. Eso me sorprendería. Que juegue bien, que su equipo haya mejorado, es normal. Tienen a Messi, tienen jugadores muy buenos, no solo Messi. Vino Busquets, viene Jordi Alba, tiene a Jose Martinez, a Campana. Tienen jugadores de mucha calidad para esta liga. Y eso ha hecho que el equipo mejore. No es que Messi haya mejorado solo el equipo. Es que rodearon a Messi de grandes jugadores y hacen que todo sea mejor para ellos. Bien, lo dijimos en su momento. Ese descanso que tuvimos antes de la League Cup nos vino muy bien. Para poder físicamente, mentalmente pasar esa racha de tantos partidos, de tanta acumulación de todo. Y poder volver a ver a la gente fresca. Volver a ver a la gente con ganas de disfrutar, de ganar, de luchar. Sobre todo de poder hacerlo. Porque muchas veces, cuando juegas tanto, llega un momento que quieres y tus piernas no van como te gustaría. En ese caso, ya pasamos esa racha. Ahora estamos enfocados en la parte más importante del torneo. Que es la recta final y los play-offs. Y queremos prepararnos de la mejor manera. Con la gente que ha llegado, con los que estamos. Poder recuperar nuestro mejor nivel, nuestra mejor versión. Y poder demostrar el gran equipo que somos. Yo creo que es el objetivo. Si nosotros demostramos y jugamos al nivel que podemos estar. Podemos ganar a cualquiera. Podemos seguir demostrando que podemos ser de los fuertes candidatos a ganar la liga. Y eso es lo que queremos conseguir. Eso es lo que queremos hacer este fin de semana. Pero los demás también. Yo creo que no se enfoca en solo ganar un partido. Es algo que se haga una rutina. Un trabajo continuo para poder llegar preparados a lo más importante. Porque en play-offs sabemos que tienes que ganar cada partido si quieres ser campeón. Y hay que prepararse para eso. Si al final una semana juegas muy bien. Como pasó en Colorado. Luego vas a Charlotte. Y juegas muy mal y pierdes. En play-offs estás fuera. Al final tienes que prepararte de otra manera. Porque sabemos que la liga cambia. Al hacer play-offs es como si fuera otro torneo. Y tienes que enfocarte de otra manera para poder conseguir el título. Así es. Te recomiendo hablar de esta liga. Sos. Espíritas. Cuatro. Si no. Tear la liga. Gracias por ver el video.